Parece un gigantesco número 9 escrito directamente sobre el fondo oceánico, y al igual que otras figuras, escritas, en la suave arena del mar de Barents, en las aguas del Ártico que comparten Noruega y Rusia. El 9 mide cerca de 1000 metros de largo, 60 metros de ancho y 8 metros de profundidad. Pero este 9 no es único. Puedes divertirte encontrando diferentes caracteres en el fondo del suelo oceánico, según Anne Odnesdal, colaborador del Proyecto Mariano, que busca hacer un mapa del fondo del océano en la zona de Barents. Hemos visto corazones, siluetas similares a animales, caracteres arábigos, o algo que parece como la firma ilegible de un médico. El enorme 9 se encuentra a 250 metros de profundidad, al noeste de la ciudad noruega de Badso, pero los oceanógrafos del lugar saben que no se trata de la caligrafía submarina de gigantes nórdicos. Los patrones son formados por Izebergs, según la experta en glaciares Lijjarrum Jarnadotir. Cuando enormes pedazos de hielo se desprenden de los glaciares, debido a las corrientes oceánicas y al viento, los verdaderos autores, de esta curiosa forma de escritura, y se mueven por el océano, van dejando marcas en zonas cuya profundidad es menor que la del lugar de donde el hielo se desprendió, formando así las extrañas marcas en el fondo del mar, hecho de sedimentos finos de arena y barro, las cuales conservan su forma incluso por miles de años.